Bajando Arrastrando la sanda, la polvareda va levantando Moviendo la pintura y las cadenas como ninguna Tiene la piel moderna, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tu no bailas como ninguna Moviendo las cadenas, moviendo la pintura Baila morena, baila que tu no bailas como ninguna Arrastrando la sanda, la polvareda va levantando Moviendo la pintura y las cadenas como ninguna La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música local sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel en canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tu no bailas como ninguna Baila morena, baila que tu no bailas como ninguna Baila morena, baila que tu no bailas como ninguna Baila morena, baila que tu no bailas como ninguna Baila morena, baila que tu no bailas como ninguna Baila morena, baila que tu no bailas como ninguna Baila morena, baila que tu no bailas como ninguna Baila morena, baila que tu no bailas como ninguna Baila morena, baila que tu no bailas como ninguna Baila morena, baila que tu no bailas como ninguna Baila morena, baila que tu no bailas como ninguna Baila morena, baila que tu no bailas como ninguna Baila morena, baila que tu no bailas como ninguna Baila morena, baila que tu no bailas como ninguna Arras, 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 arras